Gran semana, tuvo Joy Meneses al ser designado el jugador más valioso y novato del año en la Liga Internacional con los Iron Peaks de la Eibali. Para aderezar esas distinciones, el culichi llegó a 23 palos de vuelta entera, conectó 6 imparables, además de producir 4 carreras para llegar a 82. Nuestro estandarte en las grandes ligas, Oliver Pérez, consiguió dos entradas de trabajo de manera perfecta entre salidas con Indios de Cleveland entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre para tener una labor perfecta durante sus apariciones, pues en ese periodo no recibió imparable y carrera alguna, a cambio recetó 4 ponches. Henry Ramos disparó esta semana a 7 imparables y entre ellos su décimo cuadrangular de la temporada con los Dodgers de Oklahoma City, para además sumar 8 producciones y así llegar a 55 en esta campaña. Dylan Moore conectó 5 indiscutibles y con ellos vendrían par de cuadrangulares durante la semana con Colorado Springs para llegar a 13 palos de vuelta entera. Moore sumó 8 producciones y 6 carreras anotadas. Francisco Ríos esta semana tuvo una aparición en la que trabajó de manera perfecta con la sucursal AA de los Azulejos de Toronto. En su labor, el Monclovense recetó 3 ponches. Casey Coleman participó en par de encuentros durante la semana y en ellas laboró por espacio de 3.1 innings para recibir 5 incogibles, 1 carrera y 2 ponches en la filial AAA de Cachorros de Chicago. David Gunford, en par de salidas con la principal sucursal de los Nacionales de Washington, esta semana como relevo acumuló 3 entradas y un tercio de solamente 2 imparables, 2 pasaportes y un abanicado. Sebastián Elizalde conectó 11 hits, entre ellos su honrón número 10 de la temporada y así llegar a 37 producciones con las 6 que ramó el cuesta semana con Sultanes de Monterrey. El Guaymense ahora batea para un sólido .333 de porcentaje al VAT. Romario Gil llegó a 4 victorias en la temporada y marcha con récord perfecto luego de que esta semana venciera a los Guerreros de Oaxaca por score de 5 carreras por 3. El lanzador zurdo, en 6 entradas, recibió 4 imparables, 3 pasaportes y recetó 3 chocolates. Ramiro Peña llegó a 8 huelas cercas luego de que esta semana disparara 5 imparables con los Sultanes de Monterrey. El regiomontano además anotó 3 carreras. Gonzalo Sañudo consiguió una victoria en par de salidas con los Diablos Rojos del México. El tabasqueño durante las dos apariciones trabajó por espacio de 4 entradas en las que toleró un imparable, recetó 3 ponches. La victoria se la llevó en relevo ante los Bravos de León. Gerardo Sánchez se apuntó un salvamento en dos apariciones que tuvo como relevo esta semana con tecolotes de 2 laredos para acumular 2 innings de labor. En ellas toleró solamente un indiscutible.